Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p Y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete al canal!